Demasiado pronto Nicolás, murió los 64 años, tanto León como David cumplieron un derrotero existencial prolongado, intenso, y los dos llegaron prácticamente hasta su último momento consciente en plena actividad intelectual. Nicolás, que también estaba atravesando un momento de una enorme fecundidad intelectual, también había reencontrado la posibilidad de meterse de Juanjo en esa pasión que nunca lo abandonó, que fue la pasión política, llegó demasiado pronto al precúlculo de su propia vida. Pero dejó una serie de marcas, dejó una serie de cuestiones claves que nos permiten incluso pensar en los últimos 40 años de vida argentina y atravesar esos 40 años desde diversas perspectivas. Nicolás nació a mediados de la década del 40, nació en el 44, en el seno de una familia de clase media, de Almagro, un barrio muy connotado en su vida, en su biografía. El único momento en que abandonó a Almagro fue cuando se fue al exilio y cuando volvió del exilio volvió a elegir vivir en el barrio de su infancia, de su juventud. Estuvo muy marcado, profundamente marcado por su abuelo paterno a quien no conoció, pero que él llegó el nombre del abuelo paterno, que fue un pastor metodista. Una rara figura porque viniendo de una familia italiana, una familia que llegó a la Argentina hacia el año 1870, el abuelo llegó siendo un niño con su padre, con su padre anarquista, un abuelo que después fue anarquista, después fue socialista, después se convirtió en inigoyenismo y terminó con una suerte de quiebre íntimo, de desgracia familiar y de ruptura mística en un teólogo y pastor metodista. Que fue una marca muy poderosa en la familia, en la familia que construyó, en la casa que construyó, que es un personaje clave de una de las novelas de Nicolás que se llama El frutero de los ojos radiantes. Y ese abuelo metodista marcó a través de ciertos textos, ciertas escrituras, cierto lenguaje, cierta presencia de lo religioso, de lo bíblico, propio de una formación metodista, marcó hondamente a Nicolás que a lo largo de su vida, siendo después un hombre que se convirtió en un pensador de izquierda, marxista, peronista revolucionario, una suerte de crítico radical y profundo de toda estructura institucional religiosa. Sin embargo, a lo largo de su vida, en los pliegues más profundos de su propio lenguaje y su propia sensibilidad, quedó algo de aquello que tenía que ver con una sensibilidad de lector de la Biblia. Él decía que aquellos que no han recorrido las páginas del texto bíblico, aquellos que no han naufragado entre esas historias, aquellos que no han leído a Deutero Isaías, o que no han leído a los apóstoles, o que no se han internado en la saga de Moisés, no entienden de verdad lo que es Occidente, no entienden de verdad incluso la genealogía de las grandes ideas políticas, incluso las grandes ideas políticos revolucionarias. Porque en el interior del texto bíblico, en esos pliegues donde está Dios también está la rebelión, la libertad, la espera mesiánica, la promesa de redención y la pregunta inquietante por la muerte, la vida, el sentido de las palabras, lo más íntimo, lo más profundo, lo inconmensurable. Nicolás diría en algún lugar que esa Biblia que lo marcó y recordaba un ejemplar que estaba en la casa paterna, un viejo ejemplar traído por el abuelo de una Biblia inglesa. Marcó el camino de su propia infancia, de su propia adolescencia y se coló en su escritura, en su novelística y no casualmente, en el último de los libros que él publica todavía en vida. En realidad publica dos libros, uno es un texto donde recopila toda su producción en torno al peronismo, un libro interesantísimo porque comienza en el año 72 y termina en el año 2007. Nicolás en el año 72 era uno de aquellos periodistas que trabajó en esa redacción mítica del diario La Opinión, en el mismo espacio donde trabajaba Casullo, estaban al lado Rodolfo Walsh, Juan Gelman, Paco Grondo, Horacio Berbisky y ahí guiando y discutiendo y peleándose con todos, Timerman, ¿no? Jacobo Timerman. En ese diario La Opinión, Nicolás escribió y escribió abundantemente también sobre el peronismo y después su militancia, fue fundador de una revista que para aquellos que peinan caras y que tienen una memoria de la izquierda revolucionaria y del peronismo revolucionario del comienzo de los años 70, se llamó Nuevo Hombre. Nicolás fue uno de los redactores y los impulsores de Nuevo Hombre y aquel que de algún modo fue repensando la propia tradición de la izquierda y el modo como esa tradición comenzaba a cruzarse con el peronismo. Bueno, esos textos que después serían parte de su discusión, de su debate y de su reflexión desgarrada en el exilio mexicano, allí en el exilio junto con otros viejos compañeros y amigos, tanto del peronismo como de la izquierda, fundaron una revista que se llamó Controversia. Interesante revista, algunos nombres propios que participaron allí. Pancho Aricó, con Carlos Portantiero, Carterán, el negro Tula, Alcida Argumero, Sergio Caletti, Héctor Schmuckler, núcleos intelectuales de extraordinaria densidad, todos atravesados por la idea del compromiso político y todos atravesados por la pasión política de la revolución y todos atravesados por esa Argentina quebrada, desgarrada y también absolutamente tocados, profundamente tocados por la muerte, el exilio, la desaparición y todo lo que significaba pensar la derrota. La revista Controversia intentó pensar allí en los años 78, 79, lo que significaba la derrota. La derrota en un sentido muy profundo, derrota política, pero también derrota teórica, derrota de los cuerpos, cómo ser capaces, en tanto herederos de una tradición que había sido armentonada por el horror y el terror de la historia, cómo ser capaces de recuperarla, revitalizarla, volverla a colocar en el interior de un nuevo tiempo que no aparecía como un tiempo feliz y como un tiempo de oportunidades, sino que más bien aparecía como un tiempo cargado de acechanzas. Después, y en el interior de ese debate, lo que se discutió fue también el peronismo. Los nombres que yo coloqué allí provenían de distintas tradiciones. Estaba el núcleo de pasado y presente, otra de las grandes revistas de los años 60 y 70 en la Argentina, dirigida por Pancho Aricobo. Ustedes saben que Pancho Aricobo, el negro portantiero, fueron los fundadores de la tradición gramsciana en la Argentina y a través de pasado y presente y de su postura por el Partido Comunista, le dieron forma a una tradición intelectual política que después, muy fugazmente, pero de una manera muy intensa y en días que quemaban en la Argentina, confluyeron con el peronismo montonero. Hay una famosa editorial de la segunda época de pasado y presente, escrita por Aricobo, donde en el año 73 plantean que el tiempo argentino estaba signado por el papel revolucionario del peronismo. Aquellos que venían de la izquierda gramsciana, de sus viejas experiencias en el PC, leían que el momento histórico tenía que ver con esa nueva invención del peronismo ligada a una juventud emergente. Después, en la derrota, ese grupo vuelve a su matriz socialista, marxista, incluso después irán girando lentamente, pero de manera inexorable, hacia posiciones más socialdemócratas y muchos de ellos después confluyeron con el alfonsilismo, sobre todo con Carlos Portantiero, junto con Emilio de Ípola, que también participó en algún sentido de esos debates, fueron dos intelectuales muy próximos, en el interior de un grupo que se llamó el Grupo Esmeralda, muy próximos a Alfonsín, incluso escribieron un famoso discurso de Alfonsín que fue el discurso de Parque Norte. Aricobo se mantuvo cerca, pero un poco más lejos también, y junto con el grupo que venía del punto de vista, fundaron el Club de Cultura Socialista en el año finales del 84, principios del año 85. El otro grupo, el de Casullo, el de Caletti, el de Argomedo, el de Jorge Bernetti, que venía del peronismo, mantuvieron su posición y Controversia fue quizás una rara oportunidad en la historia intelectual política argentina de un debate extraordinariamente fértil. Hace poco tiempo Sergio Bufano hizo una edición del facsímil de todos los números de controversia, lo editó junto a la Biblioteca Nacional, me parece que es un texto muy rico para ver qué se discutía en ese tiempo de exilio, en ese tiempo de derrota política, y de qué manera algunos debates, incluso provenían del final de los 60, principios de los 70, sobre todo en torno al populismo, eran debates de una rigurosidad, de una intensidad, de una profundidad, de una riqueza que se extraviaron a lo largo del tiempo, y que quizás hoy, quizás, quizás volvemos a recuperar en algún sentido. Nicolás va a escribir en un texto que es justamente una larga reflexión sobre el populismo, en el segundo libro del que voy a hablar en un rato, que es las cuestiones, que es el último de los libros que publica Nicolás en vida y que es un libro extraordinario, en uno de los capítulos que se llama el populismo, justamente, Nicolás va a plantear que la sociedad contemporánea, que lo que ha venido sucediendo no solo en la Argentina, sino a nivel latinoamericano y mundial, sobre todo antes de la instrucción de este giro histórico, había hecho del debate sobre el populismo una suerte de lugar oscuro, miserable, sin rigurosidad, donde ni siquiera había una posibilidad cierta de una controversia como la que había sacudido la vida intelectual política de las izquierdas y de los populismos en los años 60-70. Después, yo voy a volver sobre esto porque es un tema importante, sistemáticamente presente en la larga reflexión política de Nicolás. El segundo libro, después de este libro de recopilación de sus textos de peronismo, que se cierra con todo el recorrido que va del retorno de la democracia a sus últimos escritos sobre el dinerismo. Hay un artículo extraordinario, les lo recomiendo, que Nicolás publica en el 2002, en mayo, junio del 2012, en Página 12, y yo después lo hice publicar nuevamente, que se llama Néstor Kirchner. Se los recomiendo, búsquenlo, entren en internet, pues un artículo de una anticipación, de una intuición, de un desparpajo extraordinario para ver lo que nadie veía todavía en ese contexto de la Argentina incendiada absolutamente como era la Argentina del 2012. Ese es un libro interesante porque va mostrando el camino, el recorrido, la evolución, la profunda crítica de un intelectual que discute una tradición que le atravesó el cuerpo, que le atravesó su experiencia biográfica de una manera significativa. Sin embargo, aquí hay la posibilidad de meterse en esa máquina política que ha sido el peronismo y abrirla, discutirla, despedazarla y hacerlo sin complacencias. Si algo caracterizó la escritura, la vida como intelectual de Nicolás, era justamente el unir toda complacencia incluso con aquello que le era más íntimo y más propio. Bueno, en algún sentido fue muy fiel a una idea que está en el viejo Kant. Cuando Kant definía al espíritu ilustrado, decía que el espíritu ilustrado era aquel que era capaz de hacer un uso crítico de su propio entendimiento, pero bajo la condición de poner en cuestión sus propias certezas. Que la crítica genuina, la verdadera crítica, la indispensable crítica, es aquella que puede discutir no sólo las ideas del otro, no sólo la concepción del mundo del adversario, sino que puede discutir sin complacencias las propias ideas, las propias matrices conceptuales, la propia visión del mundo. Nicolás creo que a lo largo de su vida, una vida compleja, hoy tratando de mostrar las distintas tradiciones intelectuales, filosóficas, estéticas que se conjugaron en su obra, creo que fue muy consecuente y muy riguroso con esta necesidad de pasarle a contrapelo a sus propias ideas, el cepillo de la crítica, digamos, ¿no? Para usar una metáfora de Benjamin. Y este segundo libro, que es Las cuestiones, que es este libro que hoy traje, que salió en el 2007, en una edición de Fondo de Cultura, es un libro en el que justamente... Es la cuestión que lo presentamos acá, que es una vista que vino Nicolás, y estuvo Matías y... Cierto, sí, ya me acuerdo, Matías me contó de esa noche. Qué bueno. En las cuestiones, Nicolás recorre a aquellas cuestiones que para él sintetizaban su propia aventura, su propia biografía, su propio mundo de ideas, sus propias pasiones, empieza con un capítulo que se llama La revolución como pasado. Es un capítulo memorable, intenso, donde Nicolás se pregunta qué le pasó a ese gran mito de la modernidad, forjado en 1189, que recorrió prácticamente dos siglos albanizando espíritus, clases sociales, haciendo estallar la historia, y que sin embargo, para la generación actual, para ese cierre de época que parecía ser el final del siglo XX, aparecía como algo pretérito, como una especie de nostalgia, como un mito extraviado, como algo que ya no tenía que ver con la sensibilidad de época. La idea misma de la revolución como pasado, supone que es imprescindible pensar, por un lado, qué significó ese mito de la revolución, qué significó desde la revolución francesa hasta la revolución rusa, o la cubana, o la china, o los movimientos de liberación nacional, o todas aquellas construcciones que giraban en torno a los lenguajes de la revolución. Qué fuegos puso en movimiento, qué incendió ese lenguaje, qué perdió, qué dialéctica puso en movimiento, qué terrores también avaló, qué libertades, qué utopías, qué lenguajes movilizó, y de qué manera también, utilizando la metáfora de Saturno devorando a sus hijos, de qué modo la revolución también devoró a sus propios hijos, sin que la reflexión de Casullo supusiese una mirada de cierre definitivo de la historia, de fin absoluto de los tiempos, como si esa revolución convertida en pasado, cerrase de una vez y para siempre la posibilidad de imaginar una ruptura en el interior de la historia que fuera capaz de movilizar quizás algunas de aquellas ideas, algunos de aquellos lenguajes, algunas de aquellas ilusiones, algunos de aquellos ideales que encarnaron en el gran mito de la revolución. Pero hay una mirada sin dudas de Carrada, nostálgica, una lectura en parte pesimista, sobre todo en ese texto en el que Nicolás está pasando revista a su propia generación. La escritura de Casullo en general es una escritura que discute una y otra vez su propia experiencia generacional, los años 60, los años 70, ese momento absoluto en que pareció que se podía tocar el cielo con las manos, las experiencias en las organizaciones políticos militares, los debates en el interior del marxismo, la crisis del marxismo, la problemática de las tradiciones nacional populares, las confluencias de las distintas tradiciones bajo el formato de paradigma de la revolución. Todo eso está en ese capítulo que tiene un título que me parece extremadamente logrado, la revolución como pasado. Después Nicolás va a plantearse en un capítulo siguiente esta cuestión que ya les mencionaba a usted, que es la cuestión del populismo, entendiendo que hay algo propio en América Latina, algo que viene de hace mucho, sonidos roncos y comprendidos por ciertos mundos extranjeros a la experiencia del populismo, aquello que viene de quizás del México de Cárdenas, de esa experiencia quizás más radical todavía, más extrema, más parteaguas de todos los populismos latinoamericanos, que ha sido la experiencia del primer peronismo, pero también por allí está el espectro de Getúlio Vargas y quizás el movimiento nacional revolucionario de paz extensor en Bolivia, u otras experiencias del populismo latinoamericano que en la traducción de los europeos sólo se homologaba con derechas fascistoides, de falafismo, etcétera, 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 etcétera. Una incomprensión, algo no transmisible, una suerte de ruptura, de imposibilidad de transferir esa experiencia a otro lenguaje. Nicolás se mete con ese debate, se mete con la cuestión del populismo y por supuesto trabaja sobre la dimensión de lo espectral. Lo espectral es aquello que viniendo de ayer sigue insistiendo sobre la sensibilidad de los mismos. El padre de Hamlet, para decirlo de algún modo, su sombra, está entre nosotros bajo la forma, en este caso, del espectro del populismo, pero con la condición de que no hay espectro que pueda decirle una vez y para siempre la verdad de lo que fue, sino que habilita a cada generación a que haga algo con lo que susurra, con lo que dice, con lo que narra. Y Hamlet hará algo tremendo con aquello que le susurra a medianoche su padre y eso que hace, bueno, que ella conoce la historia. De algún modo, con el populismo, Casullo también quiere pensar los reinos, lo que queda, lo que se extravió, las diferencias, jugar al espejo. Si el populismo contemporáneo tiene algo de aquello que John William Cook era una frase siempre memorable y siempre recordable que cuando pensó en el peronismo lo definió como el hecho maldito del país burgués. ¿Qué hay de maldito en el populismo contemporáneo? ¿Qué hay de maldito en Chávez, en Correa, en Lula, en los Kirchner, que produce tanto espanto, tanto rencor, tanto odio, tanta desinteligencia, tanta escritura en los principales diarios progresistas europeos para hablar de la barbarie latino-mexicana? ¿Qué es la barbarie? A través de una reflexión sobre el populismo, Nicolás ha sido como una suerte de viaje conradiano, el Conrad de El Corazón de las Tinieblas, que es aquel que desde la Bélgica civilizada va hacia el corazón del África y va demostrando que la barbarie no hay que ir a buscarla a esa África colonizada, sodomizada por el colonialismo, hacia ese mundo destruido por la avaricia del colonialismo europeo, sino que la barbarie quiere buscarla en el corazón de la civilización, en el núcleo más profundo de la racionalidad moderna occidental, de la racionalidad del capitalismo. Como si Nicolás hiciera un viaje conradiano, al que le agrega la escuela de Frankfurt, Walter Benjamin y muchas otras cosas, va a interrogar profundamente por la dialéctica de la razón occidental. Va a pensar incluso aquello que un escritor para el clave de nuestra historia, un escritor sobre el que volvió una y otra vez y que siempre le produjo una enorme intención y una gran experiencia en técnico alerro, que fue paradoxalmente nada más ni nada menos que Sarmiento. Nicolás fue un lector muy ávido de Facundo. Ahí está para él una de las cuestiones centrales para alcanzar a intuir algo de lo que ha sido la Argentina. Pero no del Sarmiento que es capaz de expulsar al bárbaro de la civilización, sino del Sarmiento que logra transfigurar la figura del más odiado en la figura más interesante de todos los personajes que recorrieron el tiempo sapientino. Y que a su vez coloca en el comienzo de la historia argentina, quizás como Esteban Echeverría en el matadero, coloca esa tensión, ese drama, esa dialéctica entre civilización y barbarie. Para Nicolás detrás de eso está la posibilidad de pensar la dialéctica de la civilización y ver de qué manera se puede también discutir y abrir el expediente de la barbarie. Entonces en ese capítulo trabaja sobre eso. Después se detiene en otro capítulo a discutir a un personaje que de nuevo está más o menos de moda, no sabemos muy bien por qué, pero está más o menos de moda que es el intelectual. A Nicolás siempre le interesó esa figura, pero quizás le interesó con un cierto gesto irónico, un tanto sarcástico, como diciendo de qué hablamos cuando hablamos del intelectual, qué pasa cuando se pone de moda, cuando se hace famoso, cuando los medios de comunicación requieren de los intelectuales, qué pasa cuando se los saca del debate las cosas olvidadas, como pasó durante casi 20 años, finales del siglo XX, y vuelve a aparecer como alguien que tiene la capacidad de intervenir en esta escena pública. ¿Cuál ha sido la historia de esta figura? Desde Volterra hasta Sartre, se va a meter en aquel famoso prólogo, extraordinario prólogo de Sartre a los condenados de la tierra de Fanon, donde Sartre de alguna manera se mete de cuajo en la figura del intelectual y en la crítica radical del sistema. Nicolás tenía una veta muy sartreana, fue la generación que se formó leyendo a Sartre, por más que después se iba a ir filosóficamente distanciando de la matriz filosófica del pensamiento sartreano, sin embargo, el personaje, la manera como atravesó cuerpo y escritura, en un modo como se posicionó frente al sistema, fue algo que siempre estuvo muy presente en Nicolás, incluso en más de una ocasión él citaba una famosa frase de Sartre que dice algo así como, no se confundan, nosotros no criticamos al sistema por lo que el sistema pudo no haber hecho, criticamos al sistema por lo que efectivamente hace. Porque pareciera ser que hay un sistema bueno que se equivoca desde ese cuadro y lo que Sartre le está diciendo, que el sistema es el mal, que el sistema es la injusticia, que el sistema es la explotación. Y Nicolás toma esta frase, esta frase claudical, radical, extrema, Sartre, y la coloca de alguna manera como una frase propia de la figura del intelectual, del intelectual comprometido, que en los últimos 20 años del siglo pasado era casi una idea impronunciable. La palabra compromiso, una palabra de modé, desagregada, vaciada, esvergonzante. Nadie hablaba de... después podemos detenernos un poco sobre los vacíos, los olvidos en el interior de la gramática, de los lenguajes, qué palabras quedan afuera, qué conceptos, porque eso explica una época también. Y gran parte de la escritura de Nicolás tiene que ver con los olvidos, los intersticios, las fisuras, la memoria del lenguaje, las napas ocultas, lo que está en el subsuelo, lo que puede retornar. Y de algún modo, el intelectual fue olvidado, su tradición fue saqueada, su tradición fue convertida en una pieza de museo, cuando había terminado el tiempo de la revolución, el tiempo de la crítica del mundo, el tiempo de la ideología. Recuerden que un famoso periodista, filósofo norteamericano, dirige japonés, anunció a los cuatro vientos, ahí a finales de los años 80, que había terminado la historia y que habían muerto las ideologías. Después vamos a volver sobre eso, porque en la escritura de Nicolás hay un esfuerzo sistemático con meterse adentro de ese tiempo histórico, cultural, político, mediático, estético, construido por ese gran triunfo epocal, que fue el triunfo del capitalismo vasco matriz neoliberal. Será un momento clave de su pensamiento. Después le dedica a otro capítulo muy interesante, muy interesante a lo que él llama la derecha. Trata de pensar la derecha a partir de qué trae de nuevo. ¿Qué trae de nuevo? ¿Cómo pensar a la derecha hoy bajo el mismo carácter, con las mismas concepciones como definíamos tradicionalmente a la derecha? Nicolás fue uno de los que insistió mucho y en una de las cartas abiertas, la tercera, todavía estando vivo Nicolás, que justamente se llamó la nueva derecha. Insistió mucho en poder meternos. Hace mucho cuidado yo. A ver, que si no me escuchan. La masa en sepática Decía que Nicolás intenta en ese capítulo Pensar la emergencia de una derecha Que ha sido lo suficientemente astuta Como va a producir no solo una enorme transformación económico-cultural Como ha sido la transformación neoliberal Que es un pasaje hacia lo que se ha llamado la valorización financiera Que ha transformado la matriz de un estadista o productivista del capitalismo hasta los años 70 Para pensar al neoliberalismo bajo una coordenada cultural Es decir, como revolución cultural Lo que él va a llamar el tiempo de la culturalización de la política De qué manera esa derecha incluso es capaz de apropiarse de tradiciones progresistas De lenguajes progresistas Y movilizarlos en función de una nueva construcción de sentido común Y asociada a la metamorfosis neoliberal Después Nicolás se va a detener en la cuestión de los medios de comunicación Y el último capítulo Y no casualmente en las cuestiones Es un capítulo sobre la religión Sobre la religión Es casual que cierre su libro en torno a una reflexión muy aguda Muy interesante Muy profunda En torno a lo religioso Por supuesto Por supuesto Desgarrado de su reducción institucional Tratando de entrarle a lo que ha sido el tiempo del crepúsculo de Dios El tiempo designado por aquella frase de Nietzsche sobre la muerte de Dios El tiempo de la secularización De qué modo la soledad, el vacío, la ausencia de Dios Marcan una trama de la historia Qué dicen esos textos Qué guardaban en su interior Cómo pensaban las tradiciones míticas Las tradiciones del enigma Los límites del lenguaje La fuga del sentido El silencio La muerte Todo eso está en ese último capítulo Pero lo cierto es que En ese recorrido que estoy haciendo Muy rápido, antiguinoso Nicolás fue como deteniéndose en distintas estaciones En distintos momentos Y cada uno de esos momentos Tuvo que ver con Circunstancias históricas muy precisas, muy fuertes Es casi imposible Separar su escritura Tanto la ensayística Como la literaria De las circunstancias Biográfico-políticas De aquello que está aconteciendo En cada uno de esos momentos históricos Él publica Cuando se recordaron Los 30 años del mayo francés En el 98 Publica un libro que se llama El 68 Y en ese libro Que es un libro precioso Él hace todo un viaje autobiográfico Porque siendo Joven de 23, 24 años Hizo su viaje iniciático a Europa En aquellos años todavía Algunos iban en barco a Europa Y tuvo la suerte La extraña suerte La primaveral suerte De caer justo Y de manera sorpresiva Para él mismo En el París del 68 Entonces Vivió aquellas jornadas Aquellos adoquines Aquellos discursos Artreanos Aquellos discursos incendiarios De competir Y al mismo tiempo Que veía eso en Europa Que veía una Europa Atravesada por el mayo francés Y después por la primavera de Praga Sintió Una paradoja interesante En toda su vida Que en realidad Tenía que regresar a la Argentina Él se fue a la Argentina En pleno engañado En una Argentina Asfixiante Provinciana Donde todo era censurable Una Argentina Que para un joven Parecía que Estaba clausurada Como una oportunidad De inventar el mundo Él diría En aquellos años De poetizarlo Bajo la lógica De una vanguardia disruptiva Y se fue a buscar La invención del mundo La invención poética El reencuentro Con las grandes tradiciones A donde se iban a buscar Esas tradiciones Cuando todavía Europa Parecía viva Lo fue a buscar a París Lo fue a encontrar Creyó él Entre esos estudiantes Que se revelaban Durante la primavera Pero que en realidad Ya dejaban paso A lo que el verano Iba a significar Como fin De los fuegos revolucionarios Algo intuyó Casullo allí Del 68 Francés No como el punto Más radicalizado De la revolución Sino como el tanto Decisne De la propia revolución Después de tiempo Vuelvo sobre eso Su lectura De la década del 60 De los movimientos Contraculturales Sobre todo Hecha 20 o 30 años después Va a ser muy crítica Allí donde En los años 70 En los años 80 En los años 90 Gran parte De esa energía Contracultural Fue absorbida Por el propio capitalismo Por el propio sistema Y convertida En una energía De nuevo tipo Que le dio forma A la experiencia De la sociedad De consumo Y de interindividualismo De las últimas décadas Del siglo XX Hay algo allí Del 68 Francés De las rebeliones Estudiantiles De Berkeley Contra la guerra En Vietnam Quizás no De las rebeliones Que comenzaban a darse En América Latina Faltaba un año Todavía para el cordobazo Pero sí En ese mundo Añorado En ese mundo Siempre deseado Por los jóvenes Escritores O las jóvenes Promesas De convertirse En poetas En escritores En filósofos Como era El mundo europeo Europa parecía Ser todavía El lugar En el que La revolución La transformación La vanguardia Sería viva Hay algo Que vio allí Nicolás Que en realidad Lo llevó A plantearse La necesidad De volver A la Argentina Y el retorno A la Argentina Está ligado Ya a Su compromiso Con él Se va De la Argentina Siendo estudiante En la facultad Nicolás Es uno De esos casos Que No termina La facultad Nunca tuvo Un título Como Pancho Aricó Por ejemplo También Y que sin embargo Han dejado Una marca Fundamental En la vida Intelectual Argentina Aparte Después De haber sido Uno de los grandes Profesores De la Universidad De Buenos Aires Pero lo cierto Es que ese Nicolás Veintianiero Estaba a la búsqueda De Rambó De Artaud De una Poética De una Escritura Que le permitiera Convertirse En un Novelista Y efectivamente Escritó una novela Que fue prohibida Y la fama duró Lo que la prohibición Duró ¿No? Para ser En el amor En los parques Se llamaba Esa novela Que fue Censurada Por aquella dictadura De aquellos años Fue su primer Experimento Estético Hace poco tiempo Se volvió a publicar Es muy difícil de ver Pues una novela Medio portasiana Post vanguardista Medio Pornográfica Y que Obviamente La Argentina Mojigata De aquellos años No podía Siquiera tolerar Pero el Nicolás Que regresa Que regresa A Europa Es alguien Que está atravesado Por la densidad De la historia Por la densidad De la política Y sobre todo Que comienza a instruir Que hay algo Poderoso Que no queda Del otro lado Del Atlántico Sino que queda De este lado Del Atlántico Hay algo Que está latiendo En América Latina Ya es el tiempo Posterior a la muerte Del Che Pero es el tiempo De la irradiación De la revolución cubana Es el tiempo En el que Comienza a desplegarse Lo que después Va a converger En el cordobazo Es el tiempo En el que se pasa De la primera Resistencia peronista A un peronismo Que cada vez más Comienza a dialogar A través de John William Cook Con el marxismo Un tiempo Donde una clase Obrera Concentrada Y potente Aparece como Un sujeto Fuerte de la historia Es también Por supuesto La época Que se encontrará Un par de años Después Con el triunfo De la unidad Popular En Chile La época Que después Se encontrará Las grandes Rebelliones Populares Mineras Campesinas En Bolivia El tiempo De Velasco Alvarado En el Perú Eviamente había sido En el de Tlatelolco En México Y en la Argentina Era el tiempo De la resistencia Antidictatorial El tiempo De leer Con fervor Las escrituras De Fanon Las escrituras De Sartre Las escrituras De Che Las escrituras De Marx Mezclar La tradición Del marxismo Con Calabino Ortiz O Faureche O esas cartas Memorables Y únicas En la tradición Argentina Que son las cartas Que se intercambian El gordo Con Verón Es la lectura Desenfrenada Famérica Andrieta De aquellos jóvenes De las tradiciones Revolucionarias De una tradición Revolucionaria Que esto nunca hay que Perderlo de vista Nace y se despliega En el tiempo En que la democracia En la Argentina Está clausurada Es una democracia Cuando existe Raquítica Mentirosa Proscriptora Y Nicolás Es parte De esa generación Cuando se hace La crítica A esa generación Y cuando por ejemplo Se reivindica Tan graciosamente Ese momento Maravilloso De radicalismo Con el día Se pierde de vista Esas elecciones Procribieron Procribieron a la mayoría Social, popular, política En la Argentina Y que no se hizo Demasiado Por eliminar Esa proscripción Sino todo lo contrario Nicolás es hijo De esa historia También Es hijo De la sospecha De la democracia Y la democracia No era un bien Absoluto Para la generación Del 60 Menos la democracia Burguesa Es una generación Que piensa la democracia Desde la revolución Digo Esto es importante Tomarlo en cuenta Para entender A una generación No hay que cometer El pecado De un brutal Anacronismo Leer a una generación Desde el presente Y desde Entre comillas Los valores O los prejuicios O las formas Normativas Con las que el presente Se juzga a sí mismo Y juzga la totalidad De la historia Para entrarle A un momento histórico Hay que entrarle También a sus especificidades A sus locuras A sus tensiones A su lengua A su política A sus prejuicios A lo que no podía haber A lo clausurado A lo que abre Y la década del 60 Es la década Digo No hay década Más preciosa En la vida De una persona Que cuando tiene 24, 25, 28 años ¿No? Que es la década Donde todo está en juego Está en juego El amor Y si ese amor Se conjuga Con la pasión política Y es el amor Por la mujer O por el hombre Y es el amor Por la revolución A emborracharnos Y que dure toda la vida Y si esa década Es la década De la contracultura Del mayo del 68 Del cordobazo Del Che convertido En mito De Vietnam De la derrota Del imperialismo De la escritura Cortasiana Si todo eso Es esa década De la clandestinidad De las rebeldías De la fusión Entre política Y filosofía Leer al Tusser Si uno era más sofisticado La filosofía Con barba Para la revolución O para leer El capital O si uno era Crítico De la tradición Estructuralista Y quería estar Dentro del marxismo Conseguirse Una edición Inhallable De Grijalvo De historia Y conciencia De clase De George Lucas Ser hegeliano Maxista En los años 60 Era tocar el cielo Con las manos Era como descubrir El universo Y sus contornos Para cualquiera Que haya recorrido En algún momento De su vida La filosofía Si acá Hay algún estudiante De filosofía O licenciado De filosofía O alguien Al que haya entusiasmado De la filosofía No pasar Por el hegelianismo Es perderse La sensación De ser un arquitecto Del universo Construir con los conceptos Aquello que es Indescifrable Pero que yo alcanzo A descifrar Y si al hegelianismo Le agrego Marx Y si a Marx Le agrego Lenin Y si a Lenin Le agrego La sofisticación De Lukács Completo La plenitud Es un orgasmo Filosófico Político Bueno En aquellos años 60 Tan A veces mal Recordados El debate En el mundo intelectual Que claro Que había La revista Los libros Pasado Y presente La famosa revista Después que sacaron Portera Penidual De militancia Nuevo hombre Los libros Que empezaron A circular El marxismo Que llegaba De Europa La Madrid Gramsciana Que yo mencionaba Hace un rato Los debates Franceses Los debates En torno Al estructuralismo Una vez Le preguntaron A Kant En un cuestionario Que me hicieron ¿Cuáles eran Para él Los dos grandes Acontecimientos De su época Kant Respondió Que uno Era La revolución Francesa Había que ser Kant Para decir eso La revolución Francesa Es parte A la historia Pero lo interesante Y sorprendente Es que el otro Acontecimiento Que Kant Lo pone a la altura De la revolución Francesa Es el Enidio De Jean Jacques Rousseau Si fue un libro Extraordinario Que hoy ya no lee Prácticamente nadie Salvo Aquellos que en el campo De la filosofía Se dedican a Rousseau A la ilustración O que Si estudian Ciencias de la educación Como es el texto Normativo Rousseau Sobre la formación De Emilio Se dedican a leerlo 500 páginas Extraordinarias Desorbitantes De Rousseau Si alguno Está dispuesto A educar a su hijo Según El recetario De Rousseau Que haga la prueba Que haga la prueba Lo cierto es que ese libro Fue un libro Conmovedor Para la generación De Kant Conmovedor De la misma manera Que el Werther De Hegel De Hegel Digo De Goethe Ocupaba un lugar En la mochila De Napoleón Con esto quiero decir Que para la generación De Kant Y para la generación Del 60 Un libro Conmueve el mundo Me viene a la memoria Ese libro maravilloso De John Reed Diez días que conmovieron Al mundo Un libro ¿No? Leer el estado Y la revolución De Lenin O el manifiesto comunista O leer Efectivamente La fenomenología Del espíritu De Hegel O Por ejemplo Leer Y como si estuviésemos En medio de una guerra La disputa Entre Sartre Y Levi Estros Uno diría Madre mía ¿Qué tiene que ver La disputa Entre Un etnólogo Y un filósofo Dramaturgo Novelista Hombre Excéntrico También con los ojos Compiantados ¿Qué tendrá que ver Con la revolución? Sin embargo La discusión En torno a la historia En torno al sujeto Era la discusión Era la discusión Que atravesaba Los años 60 Y había una relación Directa Entre esos libros Entre esos libros Y el pasaje A la acción El pasaje A la acción No había dicotomía No había dicotomía En ese sentido Pese a que después Triunfó el pasaje A la acción Y se quemó Y se devoró A esos libros Aunque los que quemaron Y devoraron Definitivamente A los libros Fueron aquellos Que vinieron a asesinar El espíritu De la revolución Pero Digo En ese recorrido Biográfico ¿No? De esa experiencia De Casullo Estaba en juego Estaba por supuesto En juego La experimentación Literaria Yo les decía Ese viaje a París Para encontrar La inspiración De una novelística Y también El encuentro Con las demandas De la historia Una generación Que se encuentra Con la necesidad De discutir Y al mismo tiempo Que discute El presente Que discute La realidad Toma la decisión De pasar A la acción Para Nicolás Fue muy definitiva La Aquella idea Sartreana Que está También en el prólogo Del libro de Fano Cuando Sartre Plantea Que no se puede Seguir escribiendo Literatura Mientras un niño Mueve de algo Esta es una Marca de esa generación Incluso Nicolás contaba Que en un momento Decide renunciar A la literatura Estos sartreanos Así como Sartre Cuando le dio El premio Nobel Rechazó el premio Nobel Hoy sería inimaginable Inimaginable Elijan el autor Más Reunsivo De esta época El más crítico El más crítico No sé Ciseco El que ustedes quieran Que se yo Alguno provocativo Un anárcol Sin embargo Biden Va a aceptar el premio Nobel El gesto sartreano De 1964 Tiene que ver con una época Rechazar el Nobel Porque el Nobel Sartre diría Es la mierda Bruguesa Y a la mierda Bruguesa Se la rechaza Y no solo se la rechaza Sino que no se puede Seguir escribiendo Literatura Para que sea el florero Que decore el salón De la buena conciencia Bruguesa Estoy inspirando Que en la década del 60 Estoy hablando Como se habló En la década del 60 Para que nos entendamos Porque Casullo Fue un hombre De la década del 60 Profundamente Metido en la década del 60 Y que va a pensar También Contra En parte Las marcas De esa década del 60 ¿No? Con esto que yo les decía De ser capaz De mirar críticamente Su propia Su propia experiencia Entonces Digo Ese retorno Es el retorno Vinculado a la política Vinculado también a A cómo pensar el mundo Cómo pensar el mundo Cómo se piensa el mundo Cuando la escritura Se enlaza con el mundo Cuando el pensar Tiene que volverse Cuando hay que Fundarizar las ideas Y al mismo tiempo Ir hacia el pueblo En el siglo XIX En el Tremendo Y maravilloso Siglo XIX El ruso Y con la hacen un atento Lector también De la tradición rusa Hubo una generación De jóvenes Los que Daron la tradición De los Narodnites Es decir Populistas rusos La palabra Populismo Tiene su origen Histórico En esas organizaciones Forjadas En los años 40 50 60 Del siglo XIX Del siglo XIX Ruso Primero Serbia y Golia Y después La Narodnaya Golia Tierra y Libertad Y la otra La Voluntad del Pueblo En la que Los jóvenes rusos Jóvenes estudiantes Jóvenes universitarios Jóvenes provenientes De familias burguesas Y aristocráticas Decidieron Ir hacia la verdad De Rusia Que estaba En el mundo Campesino Quizás el ejemplo Más conocido Porque quizás Uno de los Dos o tres Escritores monumentales De la tradición rusa O el más conocido O sea Orstoi Es decir Loponde Es parte De Es seguir Hacia el mundo Campesino Y construye Una suerte De Perspectiva Libertaria Anártica Ligada Al descubrimiento De la comuna Campesina Pero el primer Dostoyevsky Ustedes saben Que Dostoyevsky Antes de volverse En un reaccionario Completo Y en un Fervoroso Seguidor De la iglesia Ortodoxa rusa Estuvo A un triste Que se le cerrara Sobre el cuello La soga Con la que Iba a ser Ahorcado Por ser parte De un grupo Revolucionario De los años 40 Pasó Una larguísima Temporada En Siberia De la cual Va a salir Entre otras cosas Escribiendo Noches Blancas Y después Va a venir La novela De la crítica Radical A sus tiempos Revolucionarios Que quizás Es una de sus Grandes novelas Que los demonios O los poseídos En una traducción Que es precisamente La historia De un grupo Revolucionario Que comete Un crimen Que mata A uno De los miembros Del grupo Acusándolo De Spina Es una novela Memorable Muy doctores Bestiana Que tiene como 600 páginas Que logra venderse En la dialéctica De la revolución Que anticipa Lo que algunos llamarán La dialéctica Del mal En el interior De la revolución Pero esa generación De la que Uno de sus fundadores Fue Alejandro Gerser Que tiene entre otros Miembros fundamentales Al hermano mayor De Lenin Lenin siendo Un niño Contempla Como su hermano Orcado O ser miembro De la Narodnaya Boria De la voluntad Del pueblo Y ser uno De los famosos Terroristas Que trataban De hacer saltar A todos los aires Por los aires Y la tradición Del populismo ruso Después de vendrá La tradición Del marxismo ruso Después de vendrá En la noche Del 1905 Del 1917 Pero lo cierto Es que Así como En la década Del 60 Una famosa Ir hacia el pueblo La década del 60 Del siglo XIX Que terminó En tragedia Porque muchos De esos estudiantes Con el alma pura Virtuosa Capaces de sacrificarse Absolutamente Y si algo Tienen los rusos Es el alma Del sacrificio El alma ruso Es un alma Sacrificada Esos jóvenes Que fueron Con esa voluntad De encontrarse Con el pueblo Se encontraron Con la denuncia En la mayoría De los casos De los campesinos Que denunciaban A esos jóvenes A la policía Del SAT Un desastre La ida hacia el pueblo De los años 60 Del siglo XIX Pero bueno Sirvió para ir Recogiendo experiencias Un joven Plejano Que será el fundador Del marxismo ruso Se formó En esa tradición Del populismo Gran parte De los escritores rusos Del siglo XIX Están atravesados Un día hay que dar Los seminarios Del populismo ruso Dejémoslo Era un amor En común Que teníamos Con Casullo Y con Pancho Arisco En realidad El que más sabía De todo esto Era Pancho Arisco Que era un erudito Completo Pero bueno En los 60 Argentinos Hay una ida Hacia el pueblo Hay un Descubrir Ya no al campesino Porque salvando La alucinación Que todavía persiste En algunos grupos Maoistas Que incluso creyeron Ver la revolución Campesina En la mesa Del Lace En el 74 75 Creyeron Que para luchar Contra los dos imperialismos Había que aliarse Con el localreguismo Y en el 2008 Creyeron Que para defundar Un gobierno Vaya a saber Cómo lo calificaban Había que aliarse A los señores De la tierra Bajo la forma De una federación Agraria Que les devolvía A los murmullos Ya un tanto gastados Del grito del porto Pero hubo también Otros Que creyeron O sea más Trágicamente Que la experiencia De la guerrilla rural Del foco Que venía De la experiencia De la revolución cubana Que venía Del Che Y demás Podría cristalizar La Argentina Y muchísimos jóvenes Fue van a morir A los montes cubanos No solamente Se alucinó Una guerrilla Urbana Trunfante Sino que se Pensó que Era posible Construir una guerrilla Rural Que pudiese ir liberando Territorios Argentina Eso fue también Parte de la década De 70 Para pensarla Para divertirla El espíritu De la revolución Clima de época Todo venía Como para Generar Esa visión De todo o nada Que de algún modo Atravesó de lado a lado A una experiencia Generacional Profundamente La convicción Aquello Ustedes saben Como planteaba Max Weber Esa dualidad Entre la ética De la convicción Y la ética De la responsabilidad La ética De la convicción Y la ética De los fines últimos De los ideales Él decía Que a Dios Ya Karamazov El más joven De los hermanos Karamazov El monje El alma pura El hombre De la virtud Era la expresión De la ética De la convicción Porque a Dios Ya Karamazov Decía que si le daban La certeza De un ideal Él no tenía dudas En entregar su vida En pos de la realización De ese ideal Mientras que el otro Iván Karamazov Era el hombre Más bien de la ironía De la puesta en cuestión Aquel que sacó La consecuencia De la muerte de Dios Si Dios ha muerto Decía Iván Karamazov Entonces todo está permitido ¿No? Pero lo cierto Es que hay algo De Dios ya Karamazov En el populismo ruso Y también en la generación Del 60-70 Algo de Los artificiales Algo también De la convicción La ética De la convicción Los absolutos Pensando en la historia Los absolutos En el interior De la historia Los absolutos En el interior De las disputas Por el sentido De la historia Por eso los libros Quemaban Los libros eran significativos Y la escritura Tenía una responsabilidad Inmensa Porque estaba poniéndose En discusión En hacia dónde De la historia En el sentido De la historia Estaba poniendo En discusión La revolución De la historia Y esto es lo que Nicolás En ese primer capítulo De las cuestiones Va a realizar Con una alquimia De nostalgia Y de crítica Radical Con esta perspectiva Que hace De la revolución Una experiencia Del pasado Siempre hay que Tomar la idea Del pasado Del casullo De una manera Benjaminiana ¿No? De lo que Es el pensamiento De Walter Benjamin Sobre el pasado El pasado No es aquello Que ha acontecido Una vez Y para siempre Sino que el pasado Sigue aconteciendo En la cita Que el presente Hace De aquello Hay algo Que persiste Hay algo Que podríamos llamar La actualización Pero la actualización No es la repetición Sino que es Aquello Que espectralmente Sigue Susurrando En la experiencia Del presente Que sigue marcando Que sigue tocando Que sigue incomodando Que sigue generando En la generación Actual Por supuesto Que en la generación Actual Cuando va hacia el pasado De otra forma No hay pasado puro No hay pasado Mil final Sino que el pasado Es una construcción Les leo Un par de De citas Yo estoy Tratando Ojalá Salga Tratando de escribir Un libro Porque es casullo Que no les voy a leer Las 70 primeras páginas No se No se preocupen Pero Él dice Dos cosas Les voy a leer Tres citas Para que se entienda Este espíritu Y esta mirada De Nicolás En un libro Que se llama Entre épocas Desde el 2004 En uno de sus capítulos Él dice La historia Siempre asemeja Esconder Por debajo De sus razones Y órdenes Secuenciales Lo que sería Su auténtico Rostro El de su imposibilidad El de la locura El asombro Finalmente Es que la historia Es que la historia Pueda darse Pactarse Reproducirse En lugar del puro caos En dos fragmentos En dos fragmentos De París Del 68 Que me habilitan Para decir lo que yo quiero decir De Nicolás ¿No? Con estos dos fragmentos Yo me siento tranquilo Con mi propia conciencia Decía Nada puede quedar De una historia Nada puede quedar De una historia Si no la inventamos En cada escritura Si no la forzamos A hacer Por primera vez Los datos objetivos Pocas veces Dicen algo Que valga la pena Hasta tanto No se inventa La narración Que los dispone De ser La segunda cita Está vinculada Dice La historia De las ideas No es una historia Son piolines Invisibles Babas del diablo Palabras antiguas Que mortifican Diría Carl Krauss Palabras que entretejen Fábulas Como si las cosas Hubiesen sido así Pero la historia Nunca es nada Hasta que el narrador La cuenta La arma siempre Por primera vez Esto es algo Digno De ser contado Este es el espíritu De la escritura Y de la escritura De la sociedad Ahora no nos confundamos No es que El que va hacia La historia El que va a contar Algo Se está inventando Se está fabulando ¿No? Se está construyendo Una impostura Sino que Aquello que es Convertido En lenguaje Ya no es Lo que materialmente fue Y lo que materialmente fue Esa facticidad De la historia Esos hechos Que constituyen La historia Solo al ser Narrados Cobran significación Si no se los devora El agujero negro Del olvido Y el agujero negro Del olvido También es Suponer Que yo puedo Narrar la historia Tan cual sucedió Benjamin llama eso El prostíbulo Del historicismo Creen que puedo Narrar la historia Tan cual sucedió Imagínense ustedes Que yo soy Un historiador Omnisciente Que me dedico A la época Que ustedes Quieran El siglo XIV O la revolución Francesa O la época De la revolución De mayo El historiador Omnisciente Ese que visita El prostíbulo Del historicismo Según Benjamin Cree que puede Ordenar Aquellos hechos Aquellos documentos Del pasado De acuerdo A una objetividad Posible Hay un famoso Libro Muy interesante Bello libro También De uno de los fundadores De la Escuela de los Anales Que fue La gran tradición De la escuela Histórica Francesa En este caso Se trata De Lucía Febre El libro Se llama Combates por la historia Pero de esa escuela Fueron Entre otros Fundadores Marc Bloch Ferdinand Brodel Y en la nueva generación George Durie De Roald Durie Y muchos otros Grandes historiadores Franceses No vamos a hablar De la escuela De los Anales Pero lo cierto Es que Lucía Febre En ese libro Combates por la historia Dice que El historiador Que cree que puede Reconstruir la historia Tal cual sucedió Es un historiador Que Imagina que la historia Es como una mesa Llena de cubos Perfectamente ordenados Y que algo Alguien Ha Esparcido los cubos Por una habitación Y que el historiador Puede recoger Cubo tras cubo Y ponerlo En el orden Original Febre dice En cambio El otro historiador El historiador No historicista Que también sería En este caso El historiador Historicista El historiador Positivista Objetivista El que fundó Toda una tradición Importante En la historiografía Dice El señor Febre Es alguien que Por ejemplo Es corto de vista Entonces Se acerca demasiado A determinados cubos Y solo se acerca A aquellos cubos Que por la casualidad De una ventana abierta Dejan que unos rayos De sol entren Entonces esos cubos Le llaman más la atención Y que va ordenándolos De acuerdo A su propia Perspectiva A su propia mirada A su propia sensibilidad Lo que introduce También el azar Ese día tenía Ciántica Y no se podía agachar Demasiado Entonces Juntaba los cubos Que le producían Menos incomodidad Con lo que quiero decir Siguiendo a Febre O siguiendo Por otro lado a Benjamin O siguiendo Lo que está diciendo Casullo acá Es que la historia Es una construcción Que se ordena A través De una materia Que no está dada Que es la materia Del lenguaje Y el lenguaje Va produciendo Historia También Hagan un esfuerzo ¿Qué narración Le hubiera convenido A los 200 años De la revolución De mayo Si en vez de caer En 1810 La revolución De mayo Hice caído En 1795 Traten de Imaginarse Festejando Los 200 años De la revolución De mayo En 1995 ¿Qué país Se encontraba Con su propio pasado? Estos son interesantes De ser hechos De la misma manera Yo recuerdo Que hace muchos años No era jovencito ¿Hay que cortar? ¿Usted Es obligación cortar? Sí ¿Sí? ¿Están cansados? No Él dijo que sí Pero ¿Sí? Bueno ¿Es por la vinculación? ¿Qué? Hacemos por eso Hacemos por eso Después cuéntelo Que iba a contar Hacemos por eso 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 Gracias. 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 Marx decía aquello de que las sociedades no se plantean problemas que no pueden resolver. Y en otro lugar decía, lo hacen pero no lo saben. Jugaba con las dos cuestiones. A veces las sociedades viven situaciones que no están a la altura de la comprensión de sus propios actores. Walter Benjamin decía que los poetas, los escritores, los artistas tenían una capacidad anticipatoria. Algunos, ¿no? Lograban ver lo que todavía sus contemporáneos no alcanzaban a ver de su propia experiencia. Y él citaba a tres, sobre todo a Baudelaire, a Dostoyevsky y a Kafka. De algún modo, la relación con la historia, la relación con el pasado, es siempre una relación en estado de interrogación, en estado de conmoción, en estado de puesta en cuestión. Si nos ubicásemos en la década del 90, seguramente la relación con ese pasado, la relación con ese momento fundacional, hubiese estado atravesada por la percepción de un país que no tenía necesidad de recordarse a sí mismo. Porque recordarse a sí mismo era recordar aquello que no se correspondía con el modo como el presente se veía como tiempo absoluto. Porque también hay algo fundamental. La lógica de la época, la lógica del capitalismo neoliberal, la lógica de la culturalización de la política, la lógica de los lenguajes mediáticos, es la lógica de lo instantáneo, del inmediato, del puro presente que se devora al pasado. El pasado se convierte en el mejor de los casos en piezas de museo, en objeto nostálgico, en algo que ya corresponde a otro tiempo, a algo que nada o muy poco tiene que ver con nosotros mismos. El presente se constituye en el tiempo que se devora absolutamente todo. El pasado y el futuro. Es como si fuese el triunfo final de la mercancía. La mercancía es aquello que vive para expresar que su instante es lo único que la define, porque una vez que pasa ese instante, tiene que venir otra mercancía que la reemplace para su vez ser reemplazada por otra mercancía y así infinitamente. Baudelaire decía que la moda era la conjunción perfecta, y estaba pensando en la modernidad, entre el instante y la eternidad. Un instante que pasa, pero que vuelve reiteradamente. De alguna manera, cuando el pasado se esclavica, se tacha, se invisibiliza, se lo hace porque el presente quiere alejarse radicalmente de ese pasado. El presente quiere vivirse como puro presente, como si fuese una habitación forrada de espejos, y los sujetos de ese presente solo viesen reproducirse sus propias imágenes en esas paredes. Pero toda época tiene sus fisuras, sus cortocircuitos, sus núcleos fallidos, de algún modo. Pero lo cierto es que aquella narración que se hubiese construido a mediados de los años 90, respecto a los 200 años de historia argentina, hubiera sido completa y absolutamente distinta a la narración del Bicentenario. Pero sí, incluso fuésemos un poco más, porque todavía en el año 95 había como una gran ficción funcionando en Argentina. Una ficción primer mundística, una ficción que dejó su marca cultural, moral, decisiva en la época, que es la ficción del uno a uno, el enamoramiento del dólar, el reemplazo de París por Miami, porque las generaciones previas creían que la verdad, la cultura y el lugar se llamaba París. La generación de la placa dulce hasta la convertibilidad es una generación que cambió de meca. Ya no fue al lucro, ya no fue a refrescar el espíritu con la gran cultura francesa, sino que se internó de lleno en la invención mercadolátrica del shopping center en Miami. Esa generación en el 95 todavía, bajo la forma del cinismo o de la convicción, creía que efectivamente no había otra historia que el puro presente. No había otra historia que el puro presente. Que la historia era el presente, y que por lo tanto lo único que se podía hacer era replicar el presente hacia atrás y hacia adelante. Mientras que, si nos situásemos, por ejemplo, un ratito antes de diciembre del 2001, noviembre del 2001, no es interesante ponerse un rato antes, ¿no? En noviembre del 2001, la Argentina era como esos dibujos animados que van corriendo y que de repente van corriendo, primero por la tierra, pero llegan hasta el borde y hay un abismo. Pero como no miran para abajo, siguen corriendo. Hasta que de repente miran para abajo y caen, ¿no? El coyote siempre pasa esas cosas, pero bueno. La Argentina era como esperando a Godó. Todos sabíamos que nos hundíamos. Era un país, de alguna manera, que había perdido, que había extraviado en un doble movimiento, pasado y futuro. Era un país que se había devorado de la memoria a través de un pacto de complicidad, como fueron las leyes de impunidad y después los indultos. Fue un pacto para cerrar de una vez en para siempre la llaga de un pasado no resuelto. No redimido ni siquiera en el mapa de la justicia, ¿no? Pero ese movimiento también suponía que el futuro no existía. Es algo propio de la experiencia moderna. No hay modernidad sin idea del futuro. Es una paradoja de la historia moderna. Eso hace que siempre el presente sea frágil. Si lo verdadero, lo bueno, lo bello está por venir, el presente siempre es un lugar un poco complicado. Por eso la revolución fue siempre un proyecto, fue siempre un deseo, como aquello de la utopía que siempre es lo que soñamos, pero que no termina de realizarse. Pobre de nosotros el día que se realice la utopía, ¿no? Entramos en una cárcel de la que ya no salimos más. Eso implica otra discusión. Nicolás se dedicó un par de años y llenó una parte importante de su biblioteca a estudiar la tradición utómica, que es una interesante tradición. Si por un ratito nos salimos del lenguaje edulcorado, a muchos les gustará, porque usted lo diga así, de Eduardo Galeano. Si nos salimos un ratito del lenguaje edulcorado de Eduardo Galeano y pensamos la utopía como algo un poco diferente, a esto de, no sé, una frase, cada paso que damos se aleja un poquito más, esas cosas. Y pensamos la utopía como una fuerza social, política, compleja, atravesada por muchas cosas, quizás la podamos pensar más profundamente, ¿no? Nicolás sentía una cierta animalversión a las evangelizaciones discursivo-progresistas, ¿no? Las narraciones bellas y siempre poetizantes y con voz hipostasiada y como si fueran puras, nunca le gustaron, ¿no? Y como estoy hablando de Nicolás, le pongo a Nicolás, digo esto, que no es necesariamente mi opinión. No es mi opinión, aunque la es, vamos a decirlo ahora, ¿no? Pero bueno, cada uno... Hay gente que tiene la capacidad de ser un amigo, que cuando uno sale del cine y todo lo entendió perfectamente, algo anda mal, ¿no? Nicolás pensaba en las películas de alguien que ya ha quedado como secundarizado del cine argentino, pero eran las películas de Subiela. Subiela era como el éxtasis de la clase media neorefinada. Porque toda la simbología, ¿no? El himno a la alegría, el saxo, el marciano, lo que todo, todo era perfectamente explicable. Y Nicolás es un escritor y un pensador justamente de lo que falla en el lenguaje, de lo que falla en la explicación última, de lo que pone en cuestión eso que es describir el mundo como si fuera perfectamente describible, perfectamente claro, perfectamente transparente, sea por izquierda o por derecha, digamos. Sospechaba tanto. Es más, decía, cierta tradición de lo que se llamó el pensamiento del riesgo, ciertos intelectuales de la derecha de las primeras décadas del siglo XX, y sobre todo en Europa, dijeron algunas cosas mucho más profundas, radicales y críticas que gran parte de la tradición de izquierda. Estaba pensando en Oswald Pentler, en Ernest Jünger, en cierto Heidegger, en cierto Carl Schmitt, muchos de ellos personajes complicadísimos y que confluyeron, por ejemplo, con el nacionalsocialismo. Pero hubo ciertas derechas de esas primeras décadas que se metieron por los sótaros putrefactos del sistema decimonónico burgués para decir algunas cosas que muchas izquierdas todavía premiadas del ideal progresista del siglo XIX y del progreso y etcétera, etcétera, no alcanzaban a ver de su propio tiempo. En ese sentido, en la herencia intelectual de Casullo está una dialéctica profunda entre las tradiciones de una izquierda crítica y también aquellas formas de intervenir, de pensar y de ocultar el capitalismo, la sociedad burguesa moderna, que fue parte de la tradición y del patrimonio de ciertas derechas. Por favor, no confundir eso que llamamos ciertas derechas con su tradición intelectual, con la fluidez estructural de una derecha argentina que no tiene dos ideas juntas, ¿no? Incluso hubo otra derecha argentina más interesante en otro contexto histórico. Eso no significa que esa derecha no haya sido criminal también. Estamos discutiendo de otra cosa. Quiero decir que ciertas intervenciones políticas, filosóficas, literarias, de algunos escritores de aquellas derechas, de entreguerras, lograron tocar algo que la izquierda demasiado oscubilada por las leyes de la historia, el triunfalismo que guardaba la historia como progreso indefinido, etcétera, etcétera, no alcanzaban a ver. Después, algunas de las izquierdas recuperaron críticamente lo que yo llamaría una tradición negativo-crítica. La escuela de Frankfurt, Walter Benjamin, Marcuse, probablemente también, y los grandes debates posteriores de la izquierda, o de las propias tradiciones nacionales populares. Es decir, comenzar a leer o preguntarse por el concepto de civilización, por el concepto de progreso, por el concepto de evolución, por el concepto de sentido de la historia, esas preguntas no se hacían porque venían dadas con la condición de la historia como construida en función de un destino necesario. Y ese destino necesario era el que se vinculaba a una comprensión racional del movimiento de la historia. Y esa comprensión racional del movimiento de la historia se articulaba, a su vez, con el sentido de la historia. Y se articulaba con el despliegue de las fuerzas productivas. Y se articulaba con la expansión de esas fuerzas productivas. Y de lo que se trataba era de transformar las relaciones de producción para que esa expansión de las fuerzas productivas se liberase, y ahora sí un hombre nuevo, una clase social universal, pudiese ser la portadora de una entrada definitiva en la historia. Esta concepción de un tiempo lineal, que estoy diciendo muy rápido, muy brutal, voy a decirlo de esta manera, fue una marca, un amantismo muy fuerte de las tradiciones indianas. Y de algún modo, ciertos pensadores de la derecha, porque eran críticos de la modernidad, porque eran críticos de la ilustración, porque eran críticos del marxismo, porque eran críticos de lo que consideraron el filisteísmo furgueso, plantearon una lectura a contrapelo y crítica de esa historia evolucionista, progresista, democrático bucólica, científico-técnica. O sea, la pregunta por la devastación del individuo, la pregunta por la violencia en la sociedad de masas, la pregunta por el poder, por el funcionamiento del poder, la pregunta por los fenómenos de transformación de lo espiritual en una homogeneidad, las preguntas vacuas, son preguntas que provienen primero en general de Eliot, de Rilke, de Pant, de Junger, que no eran precisamente ni poetas, ni pensadores, ni escritores de la izquierda. Incluso hay un texto muy interesante de Orador, pensador de izquierda crítica, sobre Oswald Spengler, donde dice que hay que ver a contrapelo a Spengler, porque la crítica que Spengler hace de la modernidad burguesa, es una crítica que dice cosas muy interesantes, y que hay que recuperar, pero dice que hay que hacer lo que Bertolt Brecht planteaba con la categoría de refuncionalización. Hay que capturar aquello que es agudo de cierta crítica, pero colocarla en el interior de una crítica todavía más radical. Digo esto porque a Casullo le importaban muchísimo estas cuestiones. Pero hagamos un... La verdad que no me da el tiempo, y me estoy apurando, pero no me da el tiempo, y llega un momento que todos nos agotamos, ¿no? Y estaría bueno que ustedes hagan preguntas, si quieren. Pero vamos a hacer una pequeña arquitectura temporal para que se entiendan algunas cosas mejor. En la salida de la dictadura hay, y de alguna manera en el clima de la época eso tiene un papel importante, hay una suerte de obnubilación democrática. Ya me acuerdo lo que les estaba diciendo, vino la idea de Lucy y ya me acuerdo. Cuando era jovencito le hice una serie de entrevistas larguísimas, como decían, esos cassettes de hora y media, como diez cassettes de hora y media, a un personaje desconocido para vos, para todos ustedes, porque no era un personaje demasiado conocido, pero sí era un personaje muy interesante. Este ópera que se llamaba Enrique Brocken, cuando yo lo entrevisté en el año 85, creo que fue, ya era un hombre de cerca de 80 años, fue, entre otras cosas, el fundador de la primera ruptura dentro del Partido Socialista, de los años 30, de Matriz Trotskista. Después fue un personaje importante, digamos, de la izquierda trotskista argentina, defensor de presos políticos, tuvo un tiempo encarcelado, fue, en su momento, tesorero, eso que me acuerdo más, del viejo PST, ¿no? De Nahuel Moré, qué sé yo. Pero eso no es lo más importante. Entre otras cosas, Enrique era un hombre extraordinario, había sido toda su vida profesor en el Normal 4, en una escuela de señoritas, y abogado del banco hipotecario. Y tenía un estudio, yo lo conocí en el año 73, en un estudio en el barrio de Oce, un departamento, un ambiente, vivía ahí con todos sus libros, muy pobremente, y tenía en su espalda dos fotos, ¿no? Nos juntábamos ahí 20, 30 chicos de 15, 16 o 17 años a hablar con Enrique, a estudiar en Capital, Hacíamos de todo, ¿no? Había dos fotos, una era la de Marx, y otra era la de un general cruciano. Entonces, nosotros, entraba, la primera vez le preguntaba, pero Enrique cuando tomaba un poco de confianza, Marx, fototípica, agudo ahí, y el otro, un general cruciano, ¿qué hacía el general cruciano a roba de Marx? Entonces Enrique se reía y decía, es mi padre, fue un general y ligoyenista, que justo lo mandó, lo exigió a La Rioja en los años 30, ¿no? Pero Enrique, yo le hice una larga entrevista porque me interesaba que él me contara cómo era el mundo de la izquierda y el socialismo de los años 30. Y como él en los años 30 era un joven socialista, me empezó a contar. No importa lo que me contó, pero hay una frase que él me dice en un momento, que para mí es una frase extraordinaria porque da cuenta de lo que significa no poder salir de lo que son las profundas determinaciones de una época. Pero salir en el sentido no negativo del término, sino quedar marcado por una época. Él decía, aquellos que no vivieron el fulgor, utilizó esa palabra, el fulgor de octubre, mencionaba el octubre ruso, ¿no? Aquellos que no vivieron el fulgor de octubre no saben lo que es la felicidad. No entienden lo que es pensar que todo está dado de una vez y para siempre. Es decir, vivir la experiencia de la revolución. Dicen ustedes que el octubre ruso fue la primer gran revolución, la primer revolución obrero-campesina. Fue para la generación de Enrique un fulgor. Y sabemos que el fulgor es al mismo tiempo una luz tremenda, pero también es ese. Y aquellos que no vivieron el fulgor de octubre, decía Enrique, no saben lo que eso significó, lo que eso movilizó, lo que galvanizó, lo que generó en cada uno de nosotros. De algún modo, cada época tiene algo de eso, tiene como una prohibición adentro suyo. Le cuesta poder comprender lo que otra generación y otra época se plantearon o vivieron o atravesaron como un fenómeno fundamental. En un librito de George Steiner, que se llama En el Castillo de Barba Azul, Steiner dice que la generación que vivió entre 1189 y 1814, es decir, entre la Revolución Francesa y la derrota de la Comunión en Guadalupe, fue una generación que tocó el cielo con las manos. Fue una generación que vivió en estado de exaltación, desde la toma de la Bastilla hasta la aventura de los estáxitos revolucionarios que terminaron congelados en Rusia. Esa generación vivió frenéticamente la historia. El problema es la generación que viene después, la generación de los hijos, que vive la calma, que vive el tiempo de la Santa Alianza y de la rescatación europea. Y sin embargo, dice Steiner, en medio de esa generación que se aburre y gran parte de la poética de Baudelaire, de las flores del mal, hay que entenderla como el gran aburrimiento de esa generación posterior a la Revolución Francesa y a Napoleón. Sin embargo, por debajo, como sonidos roncos, se guarda todo aquello que después va a estallar en mil pedazos. De algún modo, la generación del 60-70 está atravesada por otro fulgón, la convicción de que es posible la Revolución. Y esa generación va a ser quemada por la historia. profundamente dañada por la historia. Y en la generación, que sobreviven de esa generación, que tendrán que pensar muy desgarradoramente respecto a su propia historia como generación de aquello que la atravesó como apuesta revolucionaria. Cuando se sale de la dictadura, hay un fulgor, que es el fulgor democrático. Hay una suerte de mitificación democrática. Tan brutal es la experiencia de la dictadura y tampoco se había discutido la democracia porque no era parte del debate político-filosófico de los años 60-70, la democracia. La democracia, insisto, se la pensaba en el interior de la crítica del capitalismo, de la problemática de los burgués, en la disputa sobre si tradición republicana o tradición democrática no era un debate propio de los años 60-70, como lo es, o lo que comienza a ser fuertemente en este momento. Si uno se adhiere a una concepción democrático-alumional russoniana o se adhiere a una tradición republicana-institucionalista, que hoy está en debate en Argentina y en gran parte del mundo. Pero lo cierto es que, sobre todo la generación más joven, la que no había vivido la experiencia de los años 60-70 y que se abre a la experiencia política con el primer alfonsinismo y siente que allí hay una apuesta y que con la democracia recuerdan aquella famosa, aquel dictum de Alfonsino, se educa, se come y se cura. Esa generación, que fue a la Plaza de Mayo, dio Campo de Mayo en Semana Santa, es la generación que después de Felices Pascuas, y que ya con la economía de guerra, pero que después con el golpe económico que termina haciendo estallar al gobierno de Alfonsín, bajo la forma de la primera hiperinflación, la segunda será la del primer enemigo, esa generación sale del fulgor democrático bajo la forma de la desilusión que termina definiendo la experiencia del cinismo. Los años 90 son años 5 de la historia argentina, y una generación que de algún modo experimentó la brutalidad de la desilusión que había sentido, insisto, el fulgor de la democracia, como la generación de Brocken sintió el fulgor en octubre ruso o como una cierta generación de jóvenes de los 60 sintieron el doble fulgor de una invención peronista bajo su propia lectura del peronismo unida al fulgor de la revolución. El fulgor de los 80 es un fulgor crítico del fulgor peronista de la década de 60-70, del peronismo pensado como revolución, para ver el peronismo solo bajo la forma de Lorenzo Miguel, Hermine Iglesias, Luder, y peor todavía bajo el recuerdo de lo que es el reguismo, la AAA, Isabelita, etcétera, etcétera, frente a la entrada a la democracia, a los valores democráticos, al Estado de Derecho, todo aquello que nos parece insustituible, por supuesto. Entendamos lo que quiero decir, esto estoy poniendo en cuestión el fulgor de la democracia. Quiero decir que también la democracia puede convertirse en un mito, y al convertirse en un mito se vuelve indiscutible, se vuelve imposible de ser pensada, de ser recreada, inventada, y se vuelve mal conservador, mal construido. Y se la vacía, ¿no? Horacio González en un artículo la definía bajo la forma en una época de un pellejo vacío. Algo que ya no tiene sustantividad, que no tiene cuerpo, que se ha convertido en una lengua vaciada de contenidos, ¿no? En términos institucionales, formales, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esa generación entra en la década del 90, que es una década de profunda transformación. Los 80 ya lo presagiavan. En realidad, uno podría decir que entre el 79 y el 80, cuando sube Tach y sube Rina, ya se está produciendo una metacorosis central en el capitalismo. De la misma manera que la crisis del petróleo del 74, ya planteaba que algo de otro tipo venía a modificar lo que había sido el capitalismo bienestarista de la posguerra europea, ¿no? Y que algo se iba a desarmar. Es lo que después Eduardo Basualdo, pensando en la dictadura del 76 y en Martínez de Oso, va a llamar el revanchismo social. El revanchismo social es el momento histórico en el que el sector hegemónico del gran capital argentino toma revancha de lo que habían sido los tiempos distribucionistas iniciados por el general peronismo y que llegan, de alguna manera, bajo la persistencia de un cierto Estado todavía que algo distribuía, más las leyes sociales, más el lugar central del movimiento de los trabajadores que todavía persistían y que el 76 termina de destruir tanto en términos físicos como en términos legales, digamos, ¿no? Y, de algún modo, la década del 80 es una década que se enfrenta a la necesidad de tener que producir nuevos lenguajes, nuevas ideas, nuevas categorías y lo hace bajo la perspectiva de que algo insólito ha sucedido y que algo no pudo ser resuelto al mismo tiempo. Que algo no pudo ser resuelto. Y lo hace también, y sobre todo cuando esa década estalla en mil pedazos bajo la forma de la impeninflación. La impeninflación es uno de los movimientos más perversos y metastásicos que pueden ocurrir en el interior de una sociedad. La destroza en su núcleo más profundo. Destroza los vínculos, las solidaridades. Destroza la relación con el mañana. Quiebra el mundo social y deja disponible a esa sociedad para que se experimente con ella cualquier cosa. Imagínense una doble hiperinflación trabajando el cuerpo social argentino, el mundo institucional, el mundo político, el mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Eso supone que la década del 90, una década extremadamente compleja. Nicolás escribió una novela, empezó a escribir la realidad y nunca llegó a terminarla, aunque ahora se hizo una edición, porque escribió un final, pero él en sus meses de enfermedad estaba revisando la novela que se llama Orificio. Es una novela muy loca, muy extraña de Casullo, que él la escribe entre el año 92, 93, del 91 y 93, la primera versión de esa novela, y que se proyecta sobre una Buenos Aires fantasmagórica del año 2166. Buenos Aires está partida en tribus, en barrios, y Orificio es un cazador de hombres. No, Orificio no es un orificio, es un personaje. Es un matador, que va con la perra, es una ametralladora, y va matando. Pero a su vez hay toda una suerte de ciudad fantasmagórica, enloquecida, pesadillesca, con tribus urbanas enfrentadas, con creaciones demenciales, con restos de revolucionarios olvidados en algún barrio periférico, poetas del apocalipsis, todo, construye incluso dibujos mapas de Buenos Aires, con los barrios de nuevo tipo, con una Buenos Aires arrasada, destruida, que había sido bombardeada. Y él escribe esa novela en medio de una ciudad y de un país, y él ya está viendo, de algún modo, que, como diría Steiner, mira el subsuelo de esa sociedad, de una sociedad cínica, que va hacia una lógica hiper consumista, que está dispuesta, como una parte de esta sociedad en el 2001, de inmolarse con tal que le devuelva sus dólares, que sólo piensa en sus dólares, que no le importa otra cosa que no sean sus dólares. Una sociedad que había vendido el alma al diablo, una sociedad del olvido, de la impunidad, una sociedad que dijo hasta acá llegamos. Y él transforma esa reflexión en una novela. Y en el mismo momento en que él escribe esta novela, unos años antes, hacia el final de la década del 80, en el año 90, 90-91, pero vamos a unos pocos previos, publica un libro sobre Viena del 900. Se llama La remoción de lo moderno, Viena del 900, que es un libro con un larguismo, un prólogo de Nicolás, y toda una serie de artículos de distintos autores sobre los grandes personajes de esa Viena a fin de siglo. Allen, Freud, Wittgenstein, Clinton, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hace eso? Porque él ve en Viena un espejo muscular decadente de la Buenos Aires del final de los 80 y principios del momento. Es decir, viaja a Viena como si fuera un juego metafórico, especular, para descubrir en Viena, en esa ciudad que había sido la ciudad de la experimentación en gran medida de la vanguardia, pero también la ciudad que había cobijado un emperador que gobernó desde 1847 hasta que se murió en 1916 y que nunca permitió que en sus castillos, que eran múltiples, hubiese luz eléctrica, teléfono, ni utilizaba ya cuando se había inventado el automóvil. Francisco José fue un emperador que vivió de las nostalgias de 1847, de 1850, y bien al mismo tiempo era la ciudad de la experimentación. Era la ciudad en la que en un mismo café podía estar el joven Trotsky escribiendo un artículo, un joven y resentido y frustrado pintor alemán escribiendo, perdón, dibujando unas acuarelas, después se convertiría nada más ni nada menos que en el Führer, y en otra mesa componiendo Mahler o discutiendo Freud o cualquiera de los que ustedes se imaginen. Esa Viena, la Ringstrasse, era al mismo tiempo la Viena con mayor cantidad de prostitutas de todas las ciudades europeas juntas. Era una Viena con una falta absoluta de viviendas, una Viena espléndida, porque era el anillo de la Ringstrasse, era la Viena construida entre 1860 y 1900, que daba testimonio del gran esplendor del Imperio Minenario, porque Viena era la ciudad marca, la ciudad del límite de Occidente, y el Imperio Otrohúngaro era, de algún modo, la expresión de ese Occidente. Y la burguesía y la aristocracia vienesa habían construido a la ciudad como un monumento celebratorio de toda la tradición de Occidente, y toda la arquitectura de Occidente que está en la Ringstrasse. Una ciudad magnífica, y al mismo tiempo la ciudad de los prostíbulos, la ciudad de los sin techo, la ciudad del principal movimiento obrero junto al alemán de la época, la ciudad que tuvo el primer alcalde antisemita, la alcalde Luger, antes de la Primera Guerra Mundial. Una ciudad que estaba al borde del precipicio, pero seguía tomando tranquilamente sus cafés en esos esplendios cafés vieneses. Y discutía sobre el mundo, sobre el lenguaje, sobre la falta de sentido, que es la ciudad de Hofmannstag, que tiene un texto tremendo que se llama Carta a Lord Chandler, donde se pregunta inquietantemente respecto a qué decir, cómo decirlo, es la ciudad de Freud, la que rompe de una vez y para siempre la autocomplacencia soberana del yo, es la ciudad de Musil, es la ciudad de Canetti, es la ciudad en la que se están conjugando las nuevas experiencias político de masas, se está cuajando el fascismo en la ciudad donde se fundó la tradición del panarianismo, una ciudad antisemita, más nazi, infinitamente más nazi que las ciudades alemanas, la bella Viena, digamos, esa Viena era un laboratorio de la época, un laboratorio que anticipaba lo que en Europa iba a estallar en la Primera Guerra Mundial. Una idea de cultura, un mundo desiconónico, una concepción del progreso, un espíritu civilizatorio estaba corruido, corrompido, pero al mismo tiempo era un lugar de vastuosa creación, artística, intelectual, musical, es la Viena de Schoenberg, es la Viena de lo decafonismo, de la música tonal, es la Viena de Strauss, es la Viena nada menos que de Mahler, esa Viena, la Viena de Wittgenstein que rompe de cuajo lo que había pensado la filosofía hasta ese momento, es la Viena del círculo de Viena del neopositivismo, de Karl Popper, etcétera, etcétera, es la Viena de un fascismo que está asomando, es como si fuera el huevo de la serpiente, aquella imagen de, de Berman, ¿no? Entonces, Casullo viaja hacia Viena porque está pensando Buenos Aires, está pensando también la época neoliberal, cuando todavía no se la puede pensar, y tiene que ir a Viena para decir lo que no se puede decir porque todavía no se lo puede siquiera terminar de pensar lo que es la decadencia, cuando uno está en medio de la decadencia, en el medio del cinismo, en el medio de la pérdida, del olvido de sí, a veces hay que viajar hacia otros lados, viajar, por ejemplo, como lo hicimos en aquellos tiempos hacia el primer romanticismo alemán, fundamos una revista que todavía seguimos sacando, que se llama Pensamiento de los Confines, y en ese momento creíamos que teníamos que ir a buscar aquellos lugares que todavía nos pudieran decir algo de lo que no se podía decir en el interior de la realidad. Queríamos ir hacia una tradición que ponía en discusión no solamente al neoliberalismo, sino que también sospechaba y ponía en discusión las nuevas formas del progresismo de los años 90. Porque el progresismo también tiene algo que decir sobre los años 90. Si no, no entenderíamos qué pasó cuando el benemismo se cierra bajo la forma prolongada de la alianza. Y el papel del Frepas, y el papel del Chacho Álvarez, etcétera, etcétera, el papel de un cierto republicanismo virtuoso. Nicolás era un crítico radical del republicanismo virtuoso. aquel que pensaba que el problema ya no era la economía porque eso era indiscutible. La economía estaba resuelta, para bien o para mal, ya no había ni clases sociales, ni otra cosa que no fuera las leyes brutales del libre mercado. La convertibilidad era de hierro y tenía que permanecer. Y la Argentina era un país subalterno que tenía que adaptarse a los ya resueltos de una vez y para siempre. Lo que sí quedaba era depurar a la república en sus carrones y en sus construcciones. El gran tema era la corrupción. El gran tema de los noventa fue la corrupción. El progresismo de los noventa entró en orgasmo con la corrupción. No es casual que ciertos periodistas que siempre estuvieron en el interior de la escudra corrupción haciendo un negocio de la despolitización hoy sigan pensando de la misma manera. Que no es que han cambiado demasiado. Porque la década de los noventa es la década de la despolitización. podría leerse los textos de Casullo. Estoy casi citando a Casullo. La década de los noventa porque el neoliberalismo es esa lógica es la lógica de la despolitización del institucionalismo formal, del consensualismo vacío, de una democracia despellejada, vaciada, donde ya no existe el conflicto. Está resuelto el conflicto. Lo que existe es mercado, consenso, gerenciamiento, una mesa de diálogo cuyos anfitriones pueden ser Mirta Legrano o Susana Jiménez. No hay izquierdas ni derechas de lo que se trata de hacer y construir una buena gestión. los otros días escuchaba a uno de estos periodistas decir algo que me llamó la atención. Pero en realidad me llamó la atención porque, diría en clave lacaniana, habló lo real de sí mismo. Dijo, a mí nunca me interesó la política. Por eso hago periodismo. Termina esta frase porque nos comenta por supuesto que no le interesó la política. Es más, que hacía la guerra a la política, entendiendo que la política es siempre el lugar de la puesta en cuestión del poder, del establishment. El proceso de despolitización es correlativo al vaciamiento de la posibilidad de intervenir sobre la escena de la historia. Entonces, cuando Casulo viaja hacia la Viena a fin de siglo, viaja hacia el primer romanticismo, previamente había hecho otro viaje todavía más lejano. Se detuvo durante un largo tiempo en los milenarismos del final de la Edad Media y principios de la modernidad. Se detenió con Tomás Munzer y la rebelión campesina del siglo XVI. Siguió la pista de ciertas sectas milenaristas. Se preguntó por lo que quedaba del espíritu de la utopía. Ese casulo, en realidad, estaba tratando de pensar a contrapelo, de salirse de cierta lectura, de poder pensar en una época donde parecía que no era posible la intervención política, que no era posible la intervención política y que había que reguardar, proteger, custodiar ciertas tradiciones amenazadas de muerte. Hay momentos en los que Benjamin decía que sobre los derrotados de la historia vende un doble peligro. El primero es ser derrotados materialmente, pero el segundo, que es mucho peor, es el del olvido. Que la narración de la historia quede del lado de los que transforman en polvo a los vencidos. Entonces, hay momentos en que se trata de resguardar, de proteger, de cuidar, de defender ciertas tradiciones. Y esto fue parte de lo que Casullo hizo en los años 90. Porque ahora hay una, a ver, hay una especie de reduccionismo nacampo en la realidad argentina contemporánea, ¿no? Podemos decirlo de esta manera. Pareciera ser que, leyendo a Jauretchi y a Calabrine Ortiz comprendemos el mundo y sus agredados. ¿No? Casullo, por supuesto, que leyó a Jauretchi y a Calabrine Ortiz. Pero Casullo leyó también a Marx, a Heidegger, a Platón, a Hegel, a Kant, a Derrida, a Helderlin, a Novalis, a Guete, y obviamente a Sarmiento, a Lugones, a Borges, ¿no? Y eso no lo hacía menos parte de una tradición de la que él se sentía parte que era una tradición nacional popular ha sido de la tradición nacional y popular que era crítica de sus propios mitos también. Crítica de sus propios mitos. Entonces, que el modo como él sale de eso es preguntando, interrogando ferozmente al peronismo también. ¿No? Incluso en algunos textos del 2002, 2003, 2004, lo ha tenido una mirada muy destemplada del peronismo. E incluso comprende al kirchnerismo bajo la condición de no ahorrar esa necesidad de poner en cuestión una tradición que se había abusanado y que, en gran medida, el kirchnerismo viene a rescatar. Viene a colocar en otra dimensión histórica. Digo esto porque es importante sobre todo porque esto es también lo interesante de lo que viene sucediendo en la Argentina que no hay nada más pobre que la extensión del nacionalismo cultural. Que pensar que uno ve el mundo adecuadamente porque depura de su lectura del mundo a cualquier autor que no haya nacido en la Argentina o en la Patea Grande. Casullo abominaba de eso. Para él la construcción cultural por supuesto que es arraigada, que está atravesada por el fenómeno de lo nacional, que está metida adecuada con la condición compleja latinoamericana, pero que es heredera, heredera crítica de un tumulto de tradiciones. Y en su recorrido biográfico, intelectual, teórico, crítico, mezcló todo esto. De la misma manera que mezclaba a lo que le venía de su experiencia de Almagro, su condición furiosa de Innsa, de Racing, con su depurada y exquisita lectura de Herder. Sin entender esto, es entender la lectura sofisticada, crítica, interesante, que Nicolás va a ser del peronismo, que va a ser del populismo, y que va a ser también de este momento histórico. Porque si el precio a pagar es el de la chatura intelectual, o el de la traición a las propias herencias, en función de un nuevo ícono, o de íconos que encierren de una vez y para siempre un pseudo-panteón de verdad nacional popular, estamos perdidos, diría Casullo. No hay panteón, porque panteón es fosilizar pensadores vivos, tradiciones vivas. Lo que hay es capacidad de inundar, irradiar, de mezclar una alquimia inmensa donde un texto de Cooke se mezcle con un texto de Fanon, con otro de Sartre, y que recupere un texto grandioso de Stalabrini Ortiz con algún otro texto de Milcia de Fenia, para mezclar tradiciones en la que estamos. ¿No? Este es el pensador, este es el que adhiere, este es el que no tiene una mirada estrecha y dos más grandes. Es más, cuando está terminando la década del 90, nosotros, en la revista Confines, un pequeño espíritu, cuatro amigos, decidimos que, nos enfrentamos al fin del siglo, decimos, tenemos que escribir un número que sea el de la despedida de Europa. ¿En qué sentido? Pensaba Casullo. Europa no tenía nada que decirnos. La Europa ya había dicho todo lo que podía decir. Y nosotros nos sentíamos genuinos herederos de lo mejor de las tradiciones emancipatorias, críticas, filosóficas, de esa Europa. Pero la Europa de la que éramos contemporáneos era una Europa espaciada, una Europa incapaz de producir en su interior nada que fertilizara como potencia transformadora en nuestro propio contexto. Y que era un momento fundamental para salir a la superficie y volver sobre la Argentina, volver sobre América Latina. y es lo que comenzamos a hacer. Y es lo que nos toma gratamente de sorpresa cuando estalla la Argentina del 2001 y Nicolás tiene una visión muy, muy mordaz de ciertas interpretaciones de diciembre del 2001, de ciertos momentos pseudo-insurreccionalistas de la clase media del 2001 y a su vez cuando acontece el giro del 2003. Eso ya es otra historia. Pero, como es tarde, me gustaría leerles un texto de otro casulo del modo como él en su texto sobre el peronismo presenta el peronismo. Quería leárselos para que vean este casulo. Le doy la nota a este texto que le voy a ir. Mestro texto mío con texto del casulo. En la introducción al que sería su último libro publicado en vida Peronismo, Militancia y Crítica en 1973-2008, Nicolás le dedica sus primeras páginas a describir con una ternura inusual en su escritura ensayística las peripecias marginales de El Petiso, El Kurda del Vácara, que provenía de las bocacalles nocturnas del abasto. Y, a través de esa vida rota, esos eructos que le daban forma al último grito del derrotado, reconstruye en una doble dirección la persistencia del peronismo, a través de esos personajes que remitían a una multitud aparentemente desplazada del centro de la escena, pero que, a la vuelta de la esquina, de cualquier esquina, recordaban que seguían ahí a la espera de tiempos mejores. y la trama de prejuicio y despojo de quienes no han hecho otra cosa desde 1945, que ven en el movimiento creado por Juan Perón la expresión de todas las lacras nacionales, incluyendo a esas figuras salidas de la periferia que parecían recordar en su andar las oscuras tramas de un suburbio siempre amenazante. Casullo, siguiendo los pasos zigzareantes del Petiso, no hace otra cosa que dar cuenta de que los sin historia hacen la historia, sin proligidades de ningún tipo, a un ritmo desacompasado y quebrando los itinerarios trazados desde racionales ingenierías políticas. Su descripción es antológica. Lo cito. El Petiso llegaba parecido a todos los días, pasos arrastrados, respiración herida dentro de un sobre todo marrón con la corbata grasienta y absolutamente mamado, y reconociendo cualquier referencia. Emergido de las noches del 56 por San Encarnó, una calle del Abasto, camino a su pieza para detenerse antes como una estacua frente a nosotros en la esquina. Detrás, la voz de Julio Sosa en la cantina. Habían perdido el trabajo en el ministerio. Después, por troto, lo abandonó su mujer, esa culana rubia que se volvió a misiones con los dos hijos. interrumpía su camino para señalarnos el frontispicio con un dedo y llenarse de ahí de la boca hacia un eructo que jamás le salió, pero sí el viva Perón descascarado, fuerte, como hablando con alguien al que tuviera cinco metros, con ese nombre Perón en los labios que aturdía el aire del final del mar. Un tono arrastrado que sentíamos no era para mujeres ni para las muchachas ya dormidas. Su voz baja y cavernosa desvirgaba el mundo. De esa faena entre las sábanas de la historia surgía el petiso en estado de borrachera absoluta durante aquellos años libertadores. La noche lo apañaba. Su garganta empezaba a guardar los años del espanto. Y ese nombre en sus labios solía paralizar las miradas, los oídos, a nosotros ahí en la esquina a la espera de escucharlo más o menos a esa hora. Ese nombre pronunciado, ese nombre cancelado del idioma, Perón, hundido detrás de las paredes, quemado en ceremonia en Tucumán y Salguero en una fogata de diarios, fotos y libros de lectura, el nombre regresaba con el petiso en la esquina. Ese nombre de un general era una borrasca repentina que cubría las baldosas. También la voz del tanguero arrancaba el tiempo del tiempo hacia el pasado, aunque con mil diez años no entendía cómo. Ese nombre arrastraba más allá de la esquina hacia un mundo de años despavoridos, de silencios, rumores, aguinaldos, inspectores, carnés de afiliación, historias malditas, diarios prohibidos, camiones llenos de cabecitas sobornados, negros infradotados, caravanas del diecisiete y ella muerta. Ese nombre, para la buena vecindad italiano-española de Almagro, no tenía lugar en el aire, en las piezas, en los diarios, no tenía sitio en los años venideros, ni mañana, ni días por delante, ni imagen por venir. Era el sonido atroz de los negros de a montones, era un mundo de la araña que abrazaba un apellido abandonado, un hijo saturnal, un herón de las pampas y además, trenes de pan dulce comidos con ratas, hoteles de carniceros en playa grande, sacrifías en llamas y cristos incendiados que gemían, familias probas denunciadas y requisadas, mundo de reinas proletarias todas rameritas, fiestas nacionales de vagos, fogatas con parqué, quejitos de las hembras los veintiséis de julio llorando por la yegua, mundo con rostros de jovencitas de la hués guioladas arriba de una motoneta, de huracanes en plazas céntricas, muchos de hombres de camisas blancas regaladas, aquelarres obreros y también nazis desembarcados por el sur de un fuego vomitado por las nubes para escribir allá en lo alto, en lo más alto el nombre de esos dos satanes en matrimonio, mundo que solo regresaba como chillíos inaudibles en la boca del petizo que venía de la cuadra anterior, desde esa boca de lobo donde la ausencia municipal de faroles convertía a la noche en algo previo a la razón, a los datos, a la cordura, a los aparecenes, que transformaba esa cuadra agazapada en algo espeluznante, en ladrones hijos de las siete tetas, cuadra de vulmes que debió dar origen a toda la resistencia peronista, como muchos años después lo descubrí, lo aluciné, lo leí, lo confirmé en la biblioteca de la Universidad de Duke, en North Carolina, subrayando puntillosamente libros argentinos, primera edición sobre CGT negra en madrugadas de insomnios, pero no, a lo mejor tampoco, lo más seguro es que no, nada que ver, cualquier cosa, no tiene gollete, el petizo era sencillamente un pulga, un peronazo. Gracias. Quedaría leer un texto de Nicolás sobre Viena para suavizar su retórica de base, pero así era el personaje y ojalá que haya podido transmitirles dos cosas, su inteligencia, la necesidad de que lea en el asunto y la que le da una vital. era inserido. Gracias. Chao volvido, está venido. .